... ... Bueno, fue una notición, ¿no? La verdad que me alegré mucho. Fue impensado porque la realidad es que no se me cruzó por la cabeza en ningún momento. Ser reconocido de esa manera. Nada, es una alegría que no deja de ser producto del trabajo, del laburo día a día que hago. Y agradecido también a mis compañeros, al cuerpo técnico también que me dan mucha confianza. Nada, estoy muy contento por eso y ojalá seguir por más. Wow, eso me sorprende mucho. Yo, como deportista, o todos los deportistas siempre quieren llegar a una de las metas, de ser siempre el mejor alapido de cada día en la que juegue. Siempre se tiene que querer más, siempre hay que ser ambicioso. Pero bueno, súper contento con el resultado y espero que sigan veniendo mejores resultados. Lo mío nunca fue tanto los números o hacer goles y todo eso. Creo que nada, es más un juego en equipo lo mío, tratar de aportar desde otros lugares. Y bueno, es lindo que después de tantos años en esto, que me reconozcan eso. Así que la verdad que estoy muy feliz, no me lo esperaba para nada. Y obviamente que agradecido a todos los que votaron, tanto a mí como a mis compañeros. Y bueno, feliz por ese reconocimiento.